¡Suscríbete al canal! María Magdalena, La Iglesia, Sociedades Secretas, El Santo Grial y Leonardo da Vinci. Esos son los ingredientes principales del Código da Vinci. El multimillonario éxito de ventas escrito por Dan Brown que ha despertado una gran controversia. En la novela se ofrecen reinterpretaciones revolucionarias de obras de arte y arquitectónicas reales, con lo que el autor consigue difuminar la línea que separa la realidad de la ficción. Induce a pensar que las opiniones expresadas por Dan Brown sobre algunas obras de arte son realmente ciertas. Hoy analizaremos gran parte de esas obras creadas por Leonardo da Vinci, centrándonos especialmente en la última cena. ¿De verdad contiene esta obra maestra lo que dice el libro que contiene? Es indudable que hay pistas ocultas en las obras de Leonardo da Vinci. Pistas que nos ayudan a saber quién era, en qué creía y por qué continúa siendo una de las mentes más fascinantes que ha conocido el mundo. Como era hijo ilegítimo, no podía convertirse en notario. Por consiguiente, tuvieron que encauzarle hacia otra actividad. Obviamente saltaba a la vista que era un chico con mucho talento. Sabía dibujar muy bien. Sabía construir cosas. Es probable que fuera ambidiestro. Así que cuando vieron que le interesaba el arte, le animaron a que siguiera por ese camino, puesto que no había ninguna otra alternativa. Leonardo pronto se siente fascinado por la naturaleza. El agua, las plantas, los árboles, los animales, todo despierta su curiosidad. Años más tarde, Leonardo aseguraría que la naturaleza es la mejor maestra. Es más noble imitar las cosas de la naturaleza, que son de hecho imágenes reales, que imitar lo que se dice con palabras, porque las palabras son obra del hombre. Parece que su padre reconoció el talento del joven desde un principio y le hizo ingresar en el taller de Andrea Berroquio, un lugar inmejorable para crecer como artista. El taller de Berroquio es una verdadera universidad de arte. El joven Leonardo aprende a dibujar, a pintar, a trabajar el bronce, a crear muebles y a diseñar banderolas para los desfiles. Habilidades todas necesarias para convertirse en artista profesional. Lo que no es explicable es la chispa del genio. ¿Cómo sucedió? No creo que lo sepamos. Leonardo puede ver muchos proyectos excepcionales en el taller de Berroquio. Una de las cosas más interesantes que hizo, o que al menos observó, fue la colocación de una bola dorada en la cúpula de la Catedral de Florencia. Tenía cinco metros de diámetro y fue un verdadero desafío tecnológico. La bola. Dos toneladas de cobre dorado. Berroquio crea el mecanismo que la colocará en el sitio elegido, en lo más alto del Duomo. Este logro de la ingeniería causa un gran efecto en el joven Leonardo. Durante el resto de su vida le interesarán tanto los retos técnicos como los artísticos. En el taller de Berroquio completa su primera obra importante. Le encargan pintar un ángel en la obra de Berroquio, el bautismo de Cristo. Y es la contribución de Leonardo la que más destaca del cuadro. Por primera vez en la historia de la pintura, Leonardo representa una figura que se gira hacia el espectador. Eso fue una especie de revolución en la historia del arte, porque hasta ese momento todas las figuras, todas las personas, se representaban frontalmente, de forma muy estática, arcaica y medieval. Y ese gesto introdujo el movimiento en las figuras. Cuenta la leyenda que Berroquio no quiso volver a tocar los pinceles, indignado porque un muchacho supiera más que él. Leonardo da Vinci tiene ahora 24 años. Y ya ha pasado de ser considerado el hijo ilegítimo de un notario a convertirse en un artista legítimo. Es un prometedor artista florentino a la altura de Botticelli, Ghirlandallo y Rafael. Leonardo ya ha terminado varios cuadros notables, entre ellos la Anunciación y el retrato de Ginebra da Vinci. Ha aprendido mucho en el taller de Andrea Berroquio. Sus ideas y su técnica están evolucionando. Tomó cientos de notas sobre arquitectura y sobre ciencias. Escribió sobre óptica y perspectiva. Escribió de botánica, de anatomía, de geología. Y también se interesó por la ingeniería y la fabricación de armas. Conocimientos que le resultaron de gran utilidad para conseguir encargos y alcanzar la posición que deseaba. Un detalle sorprendente de los cuadernos es la extraña letra de Leonardo. Casi todas las palabras están escritas al revés, de derecha a izquierda. ¿Es esta la forma que tiene Leonardo de encriptar sus notas, como asegura Dan Brown en su novela El Código de Vinci? Lo que está claro es que si eres zurdo como yo, la forma normal de escribir es de derecha a izquierda. Uno no empuja la pluma, la sostiene. Y es perfectamente posible que adoptara esa costumbre, porque nunca tuvo un estricto profesor de primaria encima de él, diciéndole cómo tenía que escribir. Si así fuera, sería un código muy pobre. Su escritura resulta bastante legible si utilizamos un espejo. Yo pienso que fue un hábito que adoptó porque le resultaba más fácil escribir así. Un sangriento golpe de estado planeado por el papa y un colaborador amenaza con derribar a los Medici. Cuando el golpe fracasa, el papa ordena al ejército de Nápoles tomar Florencia por las armas. Como para el resto de florentinos, la guerra es ahora una prioridad para Leonardo. Y empieza a diseñar escaleras y otros artefactos para defender y escalar las murallas de la ciudad. Leonardo empieza a trabajar en un nuevo campo, la ingeniería militar. Algo que le fascinará durante toda la vida. Justo cuando parece que toda esperanza está perdida, la diplomacia de los Medici funciona. Florencia está salvada. Leonardo vuelve a tomar los pinceles y en 1480 empieza a pintar San Jerónimo. En el cuadro captura al angustiado santo golpeándose el pecho con una piedra en el desierto. En la actualidad este cuadro está colgado en el Vaticano inacabado, como muchas otras de sus pinturas. Y sin embargo la precisión de Leonardo a la hora de dibujar la anatomía humana hace que el dolor de San Jerónimo cobre vida ante nuestros ojos. Leonardo tiene casi 30 años cuando Lorenzo de Medici envía a los mejores pintores de Florencia al Vaticano para decorar la nueva Capilla Sistina. Esta colaboración forma parte de la nueva tregua firmada por los Medici y el Papa. Fueron elegidos muchos importantes pintores florentinos, pero no Leonardo. Es posible que se sintiera frustrado y que pensara que su talento no era reconocido. Pero Leonardo recibe un pequeño encargo que le mantiene ocupado. Un monasterio de las afueras de Florencia le contrata para pintar un retablo. El tema, la adoración de los magos. Leonardo tuvo que estar desesperado para firmar el contrato de este proyecto. Además de tener que pagarse él mismo los materiales, el contrato establecía que si no lo terminaba antes de 30 meses no le pagarían absolutamente nada. La composición de la obra es tremendamente ambiciosa, pero Leonardo supera todas las dificultades y el resultado final es impresionante. Es una revolución artística. Uno percibe que Leonardo está inventando un nuevo arte. Es probable que fuera demasiado nuevo incluso para él y que por eso lo dejara sin terminar. Y sin embargo, es posiblemente la primera pintura realmente moderna de la historia. La estructura triangular del grupo que está en primer plano se convierte en un principio indiscutible del arte del Renacimiento. También destaca su énfasis en la diversidad. El viejo, el joven, el calvo, el barbado. Y la idea que anota más tarde en sus cuadernos de que hay que pintar la figura humana de los huesos hacia afuera. Si nos fijamos en la parte derecha de la pintura, vemos a un hombre anciano, pero uno juraría que es una calavera. En uno de los extremos del retablo vemos a un joven con la cabeza vuelta hacia el exterior. Se cree que es un autorretrato de un Leonardo de 29 años. Leonardo dedica muchísimo tiempo al retablo y sin embargo no consigue terminar la adoración de los magos. En el Código da Vinci, que después de todo es una obra de ficción, Dan Brown habla de la adoración de los magos, insinuando que se ha producido un gran descubrimiento bajo cientos de años de pintura. La realidad es un poco diferente. Lo cierto es que hace varios años retiraron la obra de donde estaba con la intención de restaurar la pintura. Y por lo que sabemos no se encontró ninguna modificación ni nada subversivo debajo de la pintura. Aunque sí parece que la obra pudo haber sido retocada con posterioridad a la fecha en la que fue pintada. En la actualidad, la adoración de los magos está expuesta en la Galería Ofici de Florencia. Sin restaurar y dependiendo de a quién creamos, igual que como la dejó Leonardo. Leonardo llegó a Milán con poco más de 30 años. Abandonó Florencia porque se sentía bastante infeliz allí. Pero también porque se entera de que el Ludovico el Moro quería construir una gran estatua para honrar la memoria de su padre. Leonardo le escribe una atrevida carta al duque ofreciéndole sus servicios, no sólo como pintor, sino como ingeniero militar. Haciendo gala de un descaro increíble, Leonardo asegura que es capaz de hacerlo todo. Principalmente el duque necesitaba fabricar pertrechos militares, armas ofensivas y defensivas. Y Leonardo le dice que él es el hombre que necesita. Y lo que resulta muy interesante es que en medio de la carta empieza a hablar en futuro. Y le deja caer que todavía no ha hecho nada de lo que dice que puede hacer. Pero eso nos demuestra que Leonardo sabía cómo promocionarse. Y al final de la carta le dice, por cierto, también puedo crear arte. Puedo hacer el monumento ecuestre en recuerdo de vuestro padre. En su carta, Leonardo propone diseños de fortalezas y técnicas para la fabricación de cañones y máquinas para sitiar ciudades. Uno de sus conceptos se adelanta cientos de años a su tiempo. Inspirado en el caparazón de las tortugas, Leonardo diseña el antecedente del tanque moderno. Su exterior está hecho con planchas de metal inclinadas para desviar el fuego enemigo. Unas pequeñas troneras permiten a los hombres que están dentro abrir fuego a su vez. La verdadera innovación es su forma de moverse. Un sistema de manivelas y poleas giradas por hombres o caballos pone en funcionamiento sus cuatro ruedas. Pero si el tanque hubiera sido construido tal y como estaba diseñado, las ruedas habrían girado en direcciones opuestas y el tanque no se habría movido de su sitio. ¿Un error de aficionado cometido por Leonardo? ¿O un error intencionado para impedir que otros le robaran la idea? Nunca lo sabremos. Leonardo estaba también pintando un mural religioso para la iglesia de los Esforza. El tema, la última cena de Cristo con sus apóstoles. Para frustración de todos, pasaron años sin que pareciera que Leonardo pudiera terminar la obra. Ludovico Esforza le encargó esta obra cuando estaba decorando el monasterio de Santa María de Legratje, probablemente como preparación para hacer un monumento funerario para él mismo. Por eso le encargó la última cena, una pintura mural para el refectorio, y en la pared opuesta iba a ir la crucifixión, con retratos de él y de su familia. Leonardo crea una composición revolucionaria para decorar la modesta pared de un monasterio. El genio de Leonardo se revela al preguntarse cómo capturo ese momento tan importante en el que Cristo dice «De verdad os digo que uno de vosotros me traicionará». Y ahí se desata un infierno psicológico. Leonardo emplea los gestos y rostros de los apóstoles para traicionar sus emociones. Leonardo intentó representar las figuras de una forma muy natural, muy humana. Quiso representarlas en acciones y actitudes que mostraran los movimientos internos de la mente. En vez de ponerlos a todos en fila, que era básicamente lo que se había hecho en los 100 años anteriores, Leonardo dividió a las 13 figuras en 5 grupos. 4 grupos de 3 personas para los 12 apóstoles y Cristo aislado, formando un grupo separado. Y eso constituyó una innovación muy destacada. En el best-seller de Dan Brown, El Código da Vinci, novela de la que también se ha hecho una película, se aporta una interpretación sorprendente de La Última Cena. El Código da Vinci está basado en la teoría de que Leonardo deslizó un mensaje secreto en esta pintura. La figura de aspecto femenino a la izquierda de Jesús no es Juan, como aseguraría la tradición, sino María Magdalena, quien se supone que era la madre de Jesús. Naturalmente, El Código da Vinci es una obra de ficción. ¿Pero creyó Leonardo algo de todo esto? Conocer el contexto en el que dónde y por qué pintó Leonardo esta obra podría ofrecernos cierta perspectiva. Esta obra fue un encargo del duque de Milán para el refectorio, el comedor de un monasterio. Y el público que iba a verla estaba compuesto por los religiosos que se sentaban allí a comer. No era el lugar apropiado para deslizar un mensaje secreto. Y ese mensaje jamás hubiera llegado a una audiencia receptiva en caso de que se emitiera una opinión contraria a las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Por qué tiene un aspecto tan femenino la figura que está junto a Jesús? Tradicionalmente, mostrar a un hombre joven con rasgos femeninos, en oposición a las figuras centradas en años que están sentadas a la mesa, era algo completamente habitual. Y si a eso añadimos que es muy poco lo que puede verse en esa pared, como para establecer si ese personaje tiene una figura femenina o un rostro femenino, el resultado es que disponemos de muy pocas pruebas para emitir una opinión. Y esa es la tragedia definitiva de la última cena, porque debido al deteriorado estado en que nos ha llegado es muy poco lo que ha sobrevivido de la obra de arte original. Ha sufrido ocho restauraciones documentadas, es posible que más. En la actualidad no sabemos qué partes de la pintura pertenecen realmente al pincel de Leonardo. Lo que tenemos que hacer es distanciarnos de la obra y decir que lo que de verdad queda de Leonardo es la composición. Leonardo regresa a Florencia y vuelve a tomar los pinceles. Empieza un retrato menor, que acabará convirtiéndose en el cuadro más celebrado de la historia del arte. Es la espiritualidad inherente a la criatura humana que Leonardo fue capaz de reflejar en el retrato, la que eleva la figura humana a una especie de majestad. Se ha dicho que la Mona Lisa tenía Ictericia, que era una mujer embarazada, que era un hombre disfrazado de mujer. Pero lo cierto es que la Mona Lisa es una gran pintura. Según el relato de un biógrafo, la Mona Lisa sería el retrato de Lisa Gioconda, la esposa de un mercader. Pero eso es algo que no es seguro. Para Leonardo la Mona Lisa fue siempre una obra en evolución, su intento de alcanzar la perfección. En la actualidad el cuadro se expone en el Museo del Louvre, en París, protegido por un cristal antibalas. Es un tesoro nacional que no tiene precio. El cuadro no siempre estuvo tan bien vigilado, pero el robo de la apreciada pintura de Leonardo en 1911 lo cambió todo. Una mañana de verano un antiguo empleado del Louvre descolgó la Mona Lisa de la pared sin que nadie le viera y salió del museo con el cuadro escondido debajo del abrigo. Su motivo? Creía que el cuadro debía ser devuelto a Italia. Fue un acto de nacionalismo impulsado por la idea de que la Mona Lisa debería estar expuesta en un museo italiano. A pesar de una búsqueda desesperada, el cuadro permaneció en paradero desconocido durante más de dos años. Hasta que el ladrón se ofreció a devolverlo a Italia a cambio de dinero. En 1913 fue detenido en Florencia. La Mona Lisa estaba cuidadosamente escondida en el falso fondo de su maleta, en perfecto estado. Curiosamente el robo y la recuperación de la Mona Lisa solo consiguieron aumentar la fama del cuadro. Con 50 años, el deseo de Leonardo da Vinci por alcanzar la perfección artística le empuja en una dirección sorprendentemente científica, la disección de cadáveres humanos. Creía que para poder representar el cuerpo humano tenías que entenderlo. Tenías que entenderlo desde los músculos hacia afuera, para poder cubrir los músculos con carne y la carne con ropa. Leonardo nunca fue un hombre religioso y no tiene reparo en sajar la carne muerta para poder dibujar de forma sistemática todos los detalles del cuerpo humano. Lo que podría disuadirte es el miedo a pasar las horas nocturnas en compañía de esos cadáveres, despedazados y desollados y horribles de ver. Finalmente la curiosidad le empuja al lecho de muerte de un hombre de 100 años. Leonardo espera pacientemente a que muera el hombre para poder investigar la causa de su muerte. El resultado de su autopsia es el primer caso documentado de arteriosclerosis de la historia, endurecimiento de las arterias. Leonardo llega a esta conclusión tras comparar el sistema circulatorio del viejo con el de un niño. Sus estudios anatómicos son sorprendentemente precisos. Pero lo que para Leonardo es ciencia, para otros resulta macabro. Conseguir cadáveres es un problema constante. Años más tarde, las autoridades de la iglesia se enteran de estas autopsias y creen que ha ido demasiado lejos. El papa pone fin a sus disecciones de una vez por todas. Finalmente una pintura del pasado de Leonardo le lleva de nuevo a Milán. Después de más de 20 años le piden que vuelva para terminar la Virgen de las Rocas y supervisar la realización de una copia. ¿Cuál es el original y cuál es la copia? La versión del Louvre es la primera y se ajusta más al último estilo florentino de Leonardo. Probablemente el cuadro que termina colgado en Milán es la copia. Se pintó alrededor del año 1508 y está expuesto en la National Gallery de Londres. Pocos días después de cumplir 67 años, Leonardo llama a un notario para hacer testamento. Y según la leyenda, aunque nunca había sido especialmente religioso, Leonardo vuelve sus ojos hacia Dios. Es imposible saber si abrió su corazón a la religión en su lecho de muerte. No sabemos si es cierto que se interesó súbitamente por el catolicismo y que, como se dice, confesó sus pecados. Igual que un día bien empleado procura un sueño feliz, una vida bien empleada procura una muerte feliz. En su testamento, Leonardo planea su propio funeral. Algo que no es necesariamente atípico. Lo curioso es que Leonardo ordenó la celebración de muchas misas en su honor. Tres misas grandes y 30 misas pequeñas en cuatro iglesias distintas. Y dejó dicho que fueran el diácono y el subdiácono quienes llevarán su cuerpo a la tumba. Casi 500 años después de su muerte, Bill Gates compró por más de 30 millones de dólares uno de los 20 cuadernos de Leonardo que se conservan, el Códice Lester. Desde entonces ha sido expuesto públicamente en muchas ciudades del mundo. Desde el Código da Vinci a su escritura inversa, pasando por sus disecciones y sus pinturas misteriosas, Leonardo se nos aparece como un mago negro del Renacimiento. Pero eso está muy lejos de ser verdad. Fue un hombre de un talento excepcional que vivió en una época extraordinaria. Si examinamos la vida de Leonardo, llegaremos a la conclusión de que fue más un científico que un pintor. Pasó más tiempo interesado en la anatomía, la botánica, la óptica y los estudios naturales que pintando cuadros con el pincel en la mano. Fue un hombre tan excepcional que hizo de todo. Y todo lo hizo muy bien. Leonardo fue un hombre de su tiempo. Un hombre cuyo genio y ambición le catapultaron de la oscuridad a las cortes reales. Un hombre que jamás permitió que la adversidad hundiera su intelecto. Un hombre para la eternidad que ilumina nuestra imaginación incluso hoy. Leonardo da Vinci. ¡Suscríbete al canal! Gracias.